¡Hola! ¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Bienvenido un día más al canal! Bueno, hoy os traigo un haul y este va a ser un haul un poco extraño porque, a ver... Fui a Druni y me cogí algunas cosillas de tratamiento porque quería probar esta marca y luego, ¿qué pasó? Que me regalaron otras tantas cosas de Druni. Entonces, bueno, os voy a enseñar todo porque la verdad que hay, realmente hay muchísimas, muchísimas cositas de tratamiento. Hay muy poquitas cosas, pues, de pincelería, de maquillaje, no hay nada. Con que si no os gustan estos tipos de vídeos, pues, lo que podéis hacer es mirar mi canal porque hay otros muchos tipos de vídeos, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que le hace muy pesado, pues, estos tipos de vídeos, pues, los hauls de tratamiento o de pelo o algo en concreto, ¿vale? Pero, ya lo siento un montón, pero lo quería enseñar para todas estas personitas, pues, que esta marca, porque realmente es una marca en concreto, porque esta marca os llama la atención y cuánto vale y si la podéis adquirir en Druni más barata o en vuestra tienda es más cara y en Druni la podéis encontrar más barata y todas esas cosillas más. Entonces, también lo quería enseñar porque es verdad que cuando compro tratamiento y eso, lo suelo enseñar algo, pero no suelo enseñar todo. Y me apetecía, pues, hacer un vídeo así, un haul diferente, ¿vale? Porque la verdad que también compro muchos tratamientos y me gusta mucho probar. Entonces, bueno, os quiero hablar un poquito más de la marca, de lo que pienso, ¿no? Porque no os puedo hablar porque no lo he probado, pero un poquito más de la marca, lo que yo he escuchado y todas esas cosillas. Ya un poquito más adelante os haré un vídeo, pues, hablando de todos estos productos. Pero, bueno, si no sabéis de lo que estoy hablando, de lo que si queréis cotillear, de lo que me he comprado y lo que me han regalado, alguna persona muy especial, pues, esperaros porque primero me voy a presentar para todas las personitas que me estáis viendo por primera vez. Hola, yo me llamo Juncal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito, porque es totalmente gratuito. Y, bueno, que si queréis ver todo, 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 todo lo que hay en estas dos bolsitas, esperaros porque comenzamos. Bueno, chicos, chicas, como ya os he dicho, este haul va a ser de tratamiento y alguna cosita que otra de brochas, porque la verdad que ya sabéis que lo he dicho en mis días anteriores, pues, que estoy buscando brochas más buenas, porque mi brocha hace ojo, sobre todo, de Aliexpress, pues, ya las tengo que tirar, porque pinchan un montón y por mucho que le estoy haciendo mascarilla y eso, pues, estoy renovando un poquito la brocha, ¿vale? Y el tratamiento también porque quería probar una marca en concreto, que ahora os voy a enseñar. Y, bueno, vamos a empezar y la verdad que tengo dos bolsas, como ya os he dicho, una que me he comprado yo y otra, pues, que me han regalado cositas, ¿vale? Pues, una personita muy especial. Y, bueno, vamos a empezar. Lo primero que saco son estas brochas de aquí, de la marca Miss Cop, Make Out. He escuchado muy buenas críticas de estas brochas y decidí, pues, cogérmela, porque tenía un precio muy asequible por cuatro brochas de ojo. La verdad que viene en este set de aquí, pues, que dice, pues, que es un poco, pues, para difuminar, aplicar y todas esas cosas. Y la verdad que, pues, que yo necesitaba una de aplicación, una brocha de aplicar, pues, más finitas, ¿vale? Y de difuminar igual. Entonces, bueno, son estas cuatro de aquí. Como ya os he dicho, tiene un precio muy asequible. Y he escuchado como que esta marca son brochas como más profesionales. Entonces, bueno, la verdad que no valía tan, tan, tan caras. Valían unos siete euros y algo. De todas formas, ahora os lo voy a poner por aquí, los precios. Y, mirad, la verdad que los pelos son muy, muy suaves. Y son chiquititas, ¿vale? El mango es chiquitito, pero, bueno, no pasa nada porque, ya como os he dicho, yo estoy renovando las brochas y la verdad que, pues, me da igual un poco, pues, que sean más grandes, más pequeñas y tal. Ahora sí que me gusta con el mango más largo, ¿vale? Porque me manejo mucho mejor, pero, bueno, no pasa nada. Y, bueno, y viene su propio estuchito. Que a mí el estuchito ni me va ni me viene porque es que tengo otro que cientos de estuches ya. Y, bueno, no pasa nada. Pero, bueno, para ir de viaje y experimentar algunas brochillas me viene muy bien. Lo siguiente que saco por aquí fue esta mascarilla de aquí. Es de El Action. El Action. No sé cómo es que dice esta marca. Seguramente que lo estaréis diciendo súper, súper mal. Bueno, es una mascarilla que, la verdad, que es de Noctis, que es nutritiva. Pues tiene, la verdad que no sé lo que tiene, pero, bueno, tiene propiedades nutritivas para el rostro y eso. Y valía un euro noventa y cinco. Yo creo que esta mascarilla me va a dar, pues, para varias veces. Por lo menos, pues, para dos veces. Porque voy a bajarla un poquito para que veáis que es lo que viene de cantidad. Y yo creo que para dos veces sí que me va a dar. Entonces, bueno, me la probaré. Y dice, pues, que es una mascarilla que tú te la pones a la noche, te la deja toda la noche y luego a la mañana siguiente te la aclaras. Serán de estas mascarillas nutritivas, muy nutritivas, que te la deja toda la noche para que actúe. A ver qué tal. Espero que no me saque espinillas ni nada, ni nada de eso, o grasa. Y ya os contaré un poquito más adelante cuando lo prueben, productos terminados. Lo siguiente que tenemos por aquí es árbol de té puro. Es 100% aceite esencial. Y es de la marca Bio Glow. Y trae 10ml. Ya sabéis que yo el árbol de té lo estoy utilizando un montón. Porque a mí, sobre todo, me sale acné en esta zona de aquí. Y en esta zona de aquí, pues, cuando sale acné es por cuando estás ovulando, la menstruación y eso es hormonal, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo ya me sale en esta zona de aquí, en este triángulo de aquí, que es en esta zona de eso hormonal. Y la verdad que, pues, que me va muy bien. Tengo tanto el serum de The Body Shop, que la verdad que me va muy bien. Pero cuando tengo esa espirinha que me está saliendo y eso me gusta echarme algo de té 100%, ¿vale? Pues para que se vaya resecando y, pues, la pu y todo lo que tengamos ahí en esa espirinha que salga y que salga natural, que no sea explotándolo. La verdad que me va muy bien. Esto todavía no lo he probado, ¿vale? Entonces, de esta marca todavía no lo he probado. Lo probaré y ya os contaré. Cuando hagáis el otro, pues, ya eso. Y hice una reposición porque la verdad que valía muy barato para el precio que realmente valen los árboles de té. Entonces, me llamó mucho la atención. Y esta marca me dijo la chica que era, pues, bio, ¿vale? O bio-orgánica, digamos que... Pues que es más natural. Entonces, bueno, decidí cogérmelo porque estoy intentando, pues, cogerme cositas que sea ya mucho más natural para mi piel. Pero bueno, ahí vamos y vamos, pero vamos. Luego, a lo siguiente, estuve, pues, dando una vuelta por Druni y eso. Y me llamó mucho la atención... A mí me llamó mucho la atención la marca Evoluder. Porque es una marca que es muy barata y que, la verdad, que tienen cosas muy, muy, muy buenas y a precio muy, muy loco. Entonces, bueno, estuve echando un vistazo y cuando vi esta abruma de aquí, dije, oh my goodness. Como estamos. Ya sabéis que a mí las brumas me gustan un montón. Tanto, pues, para utilizarlas mojando la BB Blender, alguna brocha en especial. Me gusta mucho también echarlo en las brochas para cuando difumino la base de maquillaje. Y, pues, varias cosas más, ¿vale? Pues, para el verano, pues, para refrescar el rostro y todas esas cosas. O sea, yo es verdad que yo tengo la de Mercadona, la del agua de avena de Mercadona, me va muy bien. Lo que pasa es que el dispensador echa como... Como el agua de avena como muy... No sé cómo explicarlo. Como cuando escupe los niños pequeños y llenas todo. Pues, guau. Muy bien la explicación, Juan Carlos. Y te lo he hecho y es como que me da a mí la sensación como que a mí realmente a la hora de aplicármelo cuando tengo el maquillaje, como que me mueve el maquillaje. Entonces, en esa persona me gusta. Entonces, quise probar... Quiero probar esta y me cogí dos. Cada una valía 1,99€. Si no me equivoco, valía muy, muy barato. Y la verdad que me gusta un montón. Bueno, que me gusta un montón el formato, sobre todo. Porque es más pequeño, ¿vale? Es más pequeño que el del Mercadona. Trae 150.000 litros. Y es como que lo veo como más que lo puedes meter en algún sitio. No sé cómo explicaros, ¿no? Como en el necesaria y eso. No sé, me gusta un montón y me cogí dos para reponer. Pues para probar también, reponer y todas esas cosas. Entonces, bueno, cuando empiece a probarla y eso ya os contaré si realmente funciona. Pero también me ha asemejado un montón, así como viene el empaque por fuera y tal, a los de Aven. ¿Vale? A los de la marca Aven. No sé, me ha asemejado un montón y quise probarlo. Y entonces, cogí dos porque yo creo que donde yo me veía ahora, pues no hay droni y es como un poco agobiante. Porque, digo yo, hay cosas que ya aquí he probado y me gusta un montón. Y sí, pues intentando también llevarme cosas que a mí realmente me gusta. Y reponer cosas que allí puede ser que no lo vayan a encontrar. Entonces, bueno, lo cojo por si acaso. Luego, la siguiente, la siguiente brocha que me cogí fue esta de aquí. Que es la de Ecotool. Es la de, pues, para sellar los polvos. Más bien para los polvos y tal. Que es más grandecita, gordita y eso. Y la verdad que me gusta un montón. Ya sabéis que yo estoy renovando las brochas. Lo repito otra vez. Estoy renovando las brochas. Y las de Ecotool. Pues me han llamado mucho la atención. He estado probando algunas que otras. Y la verdad que me han gustado un montón. Entonces, quise coger esta. Y más adelante, pues, cogeré otras. Y me iré haciendo un poquito con la colección. Y ya, pues, vamos a pasar con el tratamiento ya más profundamente. Y, bueno, la marca que he estado cogiendo cosas es la de Noa By. Que es una marca también como bio, como que es más natural. También tendrá sus cosillas, pero si es más natural, mejor. Me cogí una crema hidratante. La verdad que viene muy, muy, muy grande. Perdón, una crema hidratante no. Un tónico hidratante. La verdad que viene bastante. Viene 200 mililitros. Me encanta el packaging. Me encanta. Como viene, pues, no. Porque ya sabes que a mí me gusta echarme el tónico. Pues que me esparza un poquito por la cara. Pero, bueno, como tengo cacharritos de sopa para esparcirme por la cara. Pues lo rellenaré. Huele muy, muy, muy bien. Y, bueno, ya os contaré. Y es que vale un precio muy, muy asequible. Y vale 4,95. La verdad que me parece que tiene muy buena pinta esta marca. He escuchado muy buenas críticas hablando de esta marca. Y quise probarla. Entonces me cogí esto. Y lo siguiente que me cogí también fue una crema hidratante. Bueno, que esta tiene, pues, mogollón de cositas, ¿vale? Como que no te aporta grasa al rostro. Lo que te aporta hidratación. Ya os contaré porque ya sabéis que esta zona la tengo un poquito más problemática. Muchas veces si la crema es muy como... No sé cómo explicarlo. Como muy, demasiado hidratante en esta zona otra vez me empieza a salir también algún granito. Aunque sea de hormonal, pero algún granito que otro sí que me sale por exceso de hidratación. Pero es que en esta zona está aquí. Es que la tengo muy, muy reseca y deshidratada. Entonces, bueno. Esta me la cogí a ver qué tal me va y ya os contaré. Y luego ya lo siguiente, lo que me regalaron y tal, pues, una presionita muy especial. Y me vino con la bolsa de Druni y me quedé como en plan, ¿qué me estás contando? Porque estuve hablando con esa persona porque me gustaban muchísimo, pues, las cosas de tratamiento. Y que quería probar esta marca que yo estaba hablando antes y tal. Y me, pues, me cogió un montón de cosas. Y me sorprendió un montón porque me cogió demasiadas, demasiadas cosas. Bueno, lo primero que saco que también me cogió fue este agua de avena. Porque ella, él sabe perfectamente que yo soy una loca del agua de avena. Que lo pulverizo para todo. Para la brocha, para la Beauty Blender, esponjita. Para, eh, antes del maquillaje. Muchas veces si la tengo, si tengo la piel demasiado deshidratada, me lo he hecho para que me hidrate un poquito más de la piel. Y para mogollón de cosas más. Entonces me cogió una y yo era como, bueno, pues me llevo tres a Málaga. No pasa nada mejor, la verdad. O sea, y valía, como ya os he dicho antes, 1,99. De todas formas, va a aparecer por aquí todo, todo, todo los precios. Luego, como yo soy un poco desastre, ¿vale? Empaqueté lo que no tenía que empaquetar, ¿vale? Ya está, en Málaga no puedo abrir caja porque aquí ya no lo tengo. Y me se olvidó, pues, mi cacao que a mí me gusta, que me hidrata un montón. Es verdad que tengo uno de IDC, que ya lo habéis podido apreciar cuando hice mi rutina facial actual. En plan, la que tengo ahora mismo, la que estoy utilizando y le doy mucho trote. Y tenía uno de IDC, pero es que ese, bueno, pues cuando tienes los labios medio bien, pues sí que te hidrata. Pero cuando tienes los labios muy, muy deshidratados, no me hidrata mucho, ¿sabes? Como que no me perdura ahí y se va muy fácilmente. Entonces, como lo sabía, me cogió este hermosísimo cacao que dicen que, pues que es muy nutritivo. Y también sirve, pues, para las zonas cuando está resfriada sobre todo para la nariz, para nutrirlo. Y dice que va muy bien. Yo lo he probado porque no me pude resistir, porque ese día cuando me lo trajo tenía los labios súper mal, porque está mala. La verdad que me va súper bien y me hidrató muy, muy bien. Entonces, bueno, este, si cuando me llegaste y tal, lo cogeré. La verdad que me hace mucha gracia porque parece un macarón, ¿vale? Macarón, macarón, macarrón, o como se diga. Yo le digo macarón, pero para ser más fino, macarón. Bueno, pues parece eso y la verdad que me gusta un montón y que cuando se gaste este, voy a volver a repetir con esto porque esto es una maravilla. Y luego ya con el meollo, otra vez el asunto, pues me cogió bastantes cosas de la marca Noavi. Y bueno, por aquí saco un contorno de ojo. El contorno de ojo, la verdad que me llamó también mucho la atención cuando yo fui, pero al final no me lo cogí porque iba súper cargada. Es hidratante también y ya sabéis que en esta zona de aquí, pues yo tengo un poco de líneas de expresión. La verdad que no tiene tratamiento ni nada, pero es hidratante y bueno, en esta zona también necesito mucha hidratación. Y a ver qué tal me va y ya os contaré cuando termine mi contorno de ojo actual. Luego me cogió también el gel este que dice que es matificante y entonces yo me he hecho un poco para atrás, pero ella me explicó un poco, o ella, porque digo ella, si es él. Él me explicó un poco que dijo la chica pues que no era un gel que era purificante, era un gel pues para un poco todo tipo de piel. Él sí que es como para controlarte el sebo en las zonas que tiene sebo y las zonas que tiene hidratada como aportarte un poquito de hidratación. Es como nivelar, digamos, ¿no? Para nivelar un poco pues el estado de tu rostro. Le dijo que matificar no matifica, ¿vale? Que, que, pero que sí. Entonces, bueno, lo quiero probar que espero que no me reseque demasiado y si me reseque demasiado pues se lo daré a otra persona y que lo utilice. A ver si no, no voy a tener un tratamiento que a mí pues no me vaya bien, ¿vale? Entonces, bueno, he hecho todo por aquí y a ver, ya os contaré, la verdad que es demasiado grande, es también grandecito. Está también 200 mililitros y está muy, muy bien. Luego lo siguiente que me he cogido, porque soy un desastre también, Junka, eres un desastre, ya lo sé. Como el paquete todo no tenía ni esfoliante ni nada de eso, entonces me he cogido un esfoliante tipo peeling, iluminador y me he cogido esto de aquí. Este trae 100 mililitros, es que de verdad los packaging me flita, no sé, esto de madera me parece como muy, muy lujoso, no sé. Y la verdad que me parece que el packaging es súper bonito y a ver qué tal, porque todavía no lo he probado porque soy un desastre y no me da tiempo ni para hacerlo. Entonces, bueno, ya cuando lo pruebe y tal, ya os contaré porque la verdad que tiene muy buena pinta porque tiene melocotón, granada, oliva, esto no sé lo que, y esto tampoco es esto lo que, y sí, almendra. Y lo otro, no sé si es coco o algo de esto. Entonces, bueno, ya os contaré y ya os contaré. Y por último, pero no menos importante, otro tónico, pero este es diferente, entonces me viene bien porque pues sí puedo probar y puedo probar que es realmente cual me viene bien o no. Bueno, este tónico es equilibriante, ¿vale? Es para pieles normal amistad. Pero otra vez os cuento que dijo la chica que no deshidrataba el rostro, al revés, es como que te matifica, no, tampoco te matifica, ¿no? Pero tampoco, que dijo como que no deshidrataba la piel, como que no te matificaba la piel o no sé qué, leche, pero no sé, era como para regular el rostro. Y este tiene aloe vera, tiene camomila y tiene caléndula. Entonces, bueno, yo pienso que estos ingredientes tampoco son muy astringentes y yo creo que me puede venir también bien. Entonces, ahora os ponéis los dos, los dos ya los compararé, qué me parece, cuál me funciona mejor, cuál no me funciona mejor y me va muy bien. Porque ya sabéis que yo a mí los tónicos me los bebo, los desmaquillantes me los bebo, yo no sé lo que me pasa, pero me... no sé. Este, la verdad que sí que me gusta un montón por el tipo de... cómo viene, ¿vale? El dispensador que viene. Madre mía esto, qué duro. Por el dispensador que viene me gusta un montón porque ya sabéis que yo el tónico pues me lo he hecho en... Y ya está y la verdad el dispensador me ha molado demasiado. Y el packaging ya ni te cuento. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo el vídeo porque yo la verdad que tenía muchísimas ganas de enseñaros pues estos productitos porque es una marca, es una línea de cosmética, cosmética, sí, de cosmética que la verdad que es como más natural y pues yo ahora me estoy cuidando demasiado la cara, el cuerpo y todo lo que es el... todo, todo, todo. Entonces la cara sobre todo, estoy mirando sobre todo que no tenga pues cosas para menos, que sean más naturales, que me aporten pues cosas naturales a la piel, que no sean cosas artificiales. Entonces esta marca me llama mucho la atención y ole por ti. Que muchísimas gracias por haberme comprado estas cositas, que muchísimas gracias y es que te adoro. Y bueno, y que ya sabéis que me ha gustado muchísimo el vídeo hacerlo y todo. Y que si os ha gustado a vosotros también dale deditos para arriba, coméntame qué tal os ha parecido, que si tenéis alguna de estas cosas qué tal es, si tenéis mi mismo tipo de piel, que ya sabéis que yo tengo una piel deshidratada, anormal, con alguna zona muy muy puntual, mixta y bueno, y todas esas cosillas. Y bueno, y espero ya que sí, que sí, que os haya gustado, que si es así dale dedos para arriba, que si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir por el botoncillo, esto es bonito y tal y necesito de aquí a ojito porque totalmente es gratuito. Y bueno, que de aquí os mando un besazo, bien, 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 bien grande y que nos vemos en el siguiente vídeo, hasta otro vídeo, adiós. Esta locura que siento